Que hay que cambiar, que hay que ir Para mí de Boca tienen que ser convocados Pavón, Pablo Pérez, Gago y Benedetto Pero pará, pará, está perfecto Tienen que jugar los cuatro, pará, pará, está perfecto Ahora te pregunto, ahora te pregunto Los citás ¿Para que vayan a la concentración o para que jueguen? Pablo Pérez para que jueguen ¡Para vos! ¡Para que jueguen! Negro, no necesito que me ayude A ver, a ver Te van a pagar igual ¿Qué más? No importa, pero quiero hablar A ver, Pablo Pérez juega ¿Pablo Pérez para mí? ¿Los demás? A Pavón lo quiero ver, no sé Fernando Díaz ¿Qué es lo que lo querés ver? ¿Qué lo querés ver contra Perú lo querés ver? A la práctica no sirve ¿Qué lo querés ver contra Perú? Pero en la práctica no A la práctica no te alcanza A la práctica no sirve ahora Pero en la práctica no te alcanza Sebas, se están jugando un partido decisivo de toda la historia Yo no creo que Pavón sea menos que el Laucha Costa ¿Estamos? Pero no tiene ninguna certeza Lo que tenemos que analizar Tampoco tengo una certeza con el Laucha Costa Tampoco tengo certeza con Salvio Es el momento para atraer cualquiera de afuera Perdón, para vos Salvio es un consagrado ¿Cómo? Para vos Salvio es un consagrado ¿Está jugando? No es que va a jugar, no sabés si va a jugar Para, va a jugar de Laucha Costa me dice No, no, a ver Caí, Caí, Caí ¿Qué tiene Salvio que no tiene Pavón? Muchachos, hay ¿Sabés qué tiene? Primero, a ver, primero tiene Tiene un recorrido, un recorrido Me tienen harto también con eso Con los GPS Que hay que, no, no, no Que hay que respetar No, no, no ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? No juega a ninguno No lo voy a decir A ver, Juan, si no te preocupes Que vas a hablar con todo de boca, todo bien No pasa nada No digo, pero no juega a ninguna en Europa Lo que digo es esto Ustedes se olvidan Que en un momento Tremendo Depresión de Argentina Pavón quedó eliminado De los juegos, muchachos Ahora en Canigia ¿Por qué no paran un poquito? Pero, yo lo Yo lo Te contesto a vos ¿Vos sabés que en un momento Yo me estaba quedando pelado? No es contra el pibe No tengo pelo largo ¿Qué tiene que ver? Yo lo cambio Y no hice nada De que vos decís En un momento Pavón Se quedaba fuera ¿Cuánto hace de eso? Quiero decir que este partido Este partido es muy difícil Un año es un montón Este partido es muy difícil No, pero en el contexto Que estaban esos chicos ¿Y cuál es el contexto? Estamos jugando en Mundial Claro, cuando estamos jugando en Mundial Ustedes tiran jugadores Como con un chavo Pero estamos hablando ¿Cuál es el mejor equipo De la Argentina hoy? ¿Cuál es el mejor equipo De la Argentina hoy? ¿Te saco la cancha Porque así Boca, Boca, Boca Boca ¿Y está mal pensar que El mejor equipo de la Argentina Hay cuatro jugadores Que están para la selección? ¿Titulares? Lo que está mal En este contexto Están para la selección Pablo Pérez ¿Vas a poner cuatro nuevos Sin entrenar? ¿Los cuatro adentro? Se está jugando el partido Un partido final ¿Se va a hacer? ¿Quiere que dedica a Guillermo? ¿A quién ponés vos? Ah, no, no, no No, vos entendés un montón Quiere decir que tiene que jugar sabio Y no lo viste jugar nunca No, no digo que tiene que jugar sabio Yo te digo que tiene que jugar Los que él conoce Los que ya te llevaron Los que San Paolo conoce